Son las dos únicas personas que me han ayudado cuando yo lo he necesitado. En realidad tenían el mismo porcentaje todos, pero luego me di cuenta, toda mi herencia, mi mujer, mi hermana. Yo creo que me voy rápido ya, me voy rápido porque ya son muchos meses. Luego de unas polémicas semanas y fuertes y múltiples declaraciones, este querido actor nuevamente está dando de qué hablar. Y es que en múltiples oportunidades hemos visto cómo este histrión se ha encargado de hablar sin ningún tipo de filtro sobre su pensar de aquellas personas que lo rodean, incluyendo su propia familia. Además no es la primera vez que Andrés García menciona que está a punto de abandonar este plano. Y tampoco es la primera vez que toca el tema de hacer un cambio en su testamento. Pues tal parece entonces que dependiendo de su estado de ánimo, mete y saca a diestra y siniestra a aquellas personas que más le convencen en el momento. Y ahora parece que tiene nuevos herederos dentro de su testamento. Pero también parece que sus hijos nunca se esperaron esta decisión. Y es que recientemente Andrés García estuvo mencionando que había eliminado a sus hijos y a Roberto Palazuelos de su testamento. Mira, a mí no me gusta hablar mal de nadie si no está presente para decirse lo sujeta. Y aunque mencionó que no recuerda si ya hizo los cambios dentro del testamento, está decidido de que no haya más herederos que su esposa y su hermana. Ah, Margarita y mi hermana Rosita. Luego de varias disputas mediáticas con el actor Roberto Palazuelos y sus propios hijos, Andrés García ha estado modificando la lista de sus herederos. Pues antes estaban dos de sus hijos, también estaba su esposa, su hermana y Roberto Palazuelos. Quien supuestamente además se iba a quedar con el 50% de la herencia del histrión. Sí, Palazuelos, no tienes a** y cuando quieras ya te lo dije una vez y tú te rajaste. Ahora en esta entrevista el actor mencionó que no recuerda si ya hizo el cambio, pero de no haberlo hecho sí estuvo destacando que igual lo hará. Pues no quiere que algunas personas de su entorno sean sus herederos. Según yo, lo cambié o lo pienso cambiar, dice ella que ya lo cambié. Y a pesar de que en su momento Roberto Palazuelos aseguró que el histrión le había pedido que manejara y administrara sus bienes y además que le había dejado el 50% de su herencia, Andrés luego estuvo declarando que en realidad le había dejado tan solo un 20%. Aunado a eso, Andrés García también estuvo mencionando que la relación con sus hijos no funciona. Incluso estuvo destacando que en las últimas visitas que le ha hecho su hijo Leonardo, siempre han terminado discutiendo. Razón por la cual entonces no quiere que ninguno de sus hijos sea uno de sus herederos. Y nuevamente a lo largo de toda esta plática, el actor estuvo mencionando que le queda poco tiempo de vida, pues reconoció que en los últimos meses su salud se ha visto notablemente desmejorada. Tal parece entonces que Andrés García simplemente en esta oportunidad decidió hacer estos cambios. Habrá que ver si con el paso de los meses mantiene su decisión o nuevamente vuelve a cambiar este polémico testamento. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.